Vuela en un globo multicolor Lleva tu nombre y el mío Va por el mundo de la ilusión A donde vivimos tú y yo Es muy brillante como la luz De muchos miles de estrellas Mágico y grande como es el sol Es para mí nuestro amor Es la química entre los dos El teorema de la tentación Regla simple de la realidad Cuando se ama, se ama de verdad Es la química entre los dos Una dulce bomba de pasión El oxígeno que al respirar Le da, le da, nos da felicidad Clave de abrazos Clave de amor Música escrita con besos Tiernas caricias Que hacen vibrar Las cuerdas del corazón Música Es la química entre los dos El teorema de la tentación Regla simple de la tentación Regla simple de la realidad Cuando se ama, se ama de verdad Es la química entre los dos Es la química entre los dos Una dulce bomba de pasión El oxígeno que al respirar Le da, le da, nos da felicidad Es la química entre los dos El teorema de la tentación Regla simple de la realidad Regla simple de la realidad Cuando se ama, se ama de verdad Es la química entre los dos Una dulce bomba de pasión El oxígeno que al respirar Le da, le da, nos da felicidad Es la química entre los dos El teorema de la tentación Regla simple de la realidad Cuando se ama, se ama de verdad Es la química entre los dos Una dulce bomba de pasión El oxígeno que al respirar Le da, le da, nos da felicidad